Gracias por continuar con nosotros en de mañana, ya estamos en la sección del café caliente, la entrevista central y antes de presentar a nuestro entrevistado en esta mañana, vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Fulvio, hermano, buenos días Francis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana. En la entrevista central nos plaza recibir a una persona que ha sido objeto de opinión pública todos estos días, por la decisión de salir del Partido Revolucionario Moderno, el cual pertenecía, a pasar a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, recientemente juramentado en el día de ayer. El ilustre médico doctor Ángel Armanza, ¿cómo estás? Bienvenido de mañana. Buenos días doctor. Gracias por invitarme. Feliz año. Felicidades. Y gracias por lo del ilustre. Yo no soy ese tipo de gente, pero hay gente que eso le sube el ego. Por lo menos a mí me sube el espíritu y el ánimo. La verdad que debemos decir, en el día de ayer nosotros tocamos el tema y partiendo de la concepción de lo que deben ser los partidos y la militancia política, criticamos, no al ángel Almanza que se va, sino a la política de expansión que hace el PRD, que con otros casos ha hecho gala de prebendas, posiciones y buena vida. Que en el caso suyo sabemos, usted no es un hombre de ir a buscar, sino que es una figura que cualquier partido desea tenerla. Y ese es mi respeto y el cariño que siempre hemos tenido. Ahora, políticamente, quiero saber qué motivó a Ángel Almanza, que tuvo una militancia activa hasta alcanzar posiciones en el partido del cual abandona y participó por la procura de la presidencia. Si tiene que ver por qué no tuvo esa posición o qué sucedió. Sí, gracias. Otra vez. Sucedieron muchísimas situaciones, pero primero permíteme decir que la persona tiene que colocarse en los pies del otro antes de tomar un juicio. Porque no fue fácil, hubo razonamiento en el mismo sentido en el que tú vas. Por eso hubo lágrimas de familia, lágrimas de amistades y lágrimas de compañeros, excompañeros PRMistas. En ese sentido, te puedo decir que en el PRM dejó gente de mucho valor, dejó amistades, dejó familia, dejó personas. No, Julio, porque está aquí, en mi zona L, que siempre participé, tengo que destacar el respeto con que esa zona me trata a mí, y sobre todo la maestra Mercedes Marino Collado, a nivel del Comité Municipal, el señor de la Casa de los Salones. O sea que tanto a nivel local, provincial como nacional, ese partido tiene un banco de gente buena y de gente que sí, que quiere luchar por esto. Más sin embargo, en su gran mayoría, tal vez las cosas no sean exactamente así. Entonces, yo hice campaña en el 78, no era que era adulto ni que votaba, pero recuerdo todavía, porque podía ser que estuviera mudando los dientes, y ya ese era parte de fraseo al palabra y a oraciones. Ahí, entonces, todos los míticos nacionales con el PRD, o sea, eso nunca se puede depender de un todo. Por más que, por ejemplo, un papá o una mamá bote un hijo de su casa, esté o no esté, ese cordón umbilical está ahí. Entonces, en mi accionar como gremialista, como cooperativista, como todo, influyó mucho mi hermana mayor, donde yo viví en la capital, todos los años que viví, escuela de medicina completa, pediatría, perinato, maestría. Ella no se fue, se quedó, que fue por la que parte más nos inculcó ese PRDismo, porque fue perseguida por los 12 años de Balaguer, y nunca vamos a olvidar el 78 cuando volvió a la casa. Y ella dijo, yo me quedo aquí, porque aquí fue que yo aprendí, yo no entiendo su problema. Ella se quedó en el PRD. Los amigos míos a nivel nacional también, y después en el accionar gremial y político, tú ves que cuando vienen los gremios, viene la cooperativa, se unen los grupos gremiales, y de pronto tú sales a hacer campaña con lo mismo que están en el oficialismo. Entonces, como que de pronto, tú con los años vas madurando, vas viendo situaciones. Recuerdo una vez en el gremio médico que iban a hacer un espectáculo, El Cibago en Grande, y yo no descansé hasta que Jaqueline Esteves se presentara en el teatro de El Cibago. Creo que fue la primera vez que me dijo que fuese a ver teatro, porque siempre he sido dado a mi pueblo. Entonces, ¿a dónde yo te quiero llevar? Al sentido de Luis Ernesto Camilo. Cuando yo estudié en la UAS, y tú querías ver compañeros macorizanos, cuando comencé, veía a Fantino, Manuel Trinidad, Papo el Veterinario, toda esa gente que me llevaban años en la universidad. Yo lo conocí en La Mata, que se llama La Embajada. Entonces, en el momento, si tú quieres codearte con macorizano en la capital, no importa el gobierno que esté de turno, tiene que visitar a donde esté Luis Ernesto Camilo. Porque Luis Ernesto Camilo, a su pueblo, sobre todo, y a su partido, y el cargo que ostenta, él no descansa hasta que su nómina y su gran mayoría trabajen, se gana la vida, la gente de su pueblo. Entonces, tenemos puntos de encuentro él y yo, pero en ese sentido, estamos de acuerdo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la sociedad misma? Yo te escuchaba a ti con un tema, debatiendo ahorita sobre el aborto, esta libertad que se quiere dar con estas situaciones de respeto a la minoría, con una sociedad que no perdona, que no sabe qué democracia es, el respeto a la minoría, y tú tener tolerancia para convivir con el que no está de acuerdo contigo. Excelente mujer Faride, y la sociedad se la está comiendo viva, porque tuvo un turno que fue su punto de vista. Entonces, con mi iglesia católica, uno tiene punto a favor y punto en cuenta. Igualmente. Yo coincido con cosas, pero hay cosas que las que tú no coincides. Y tal vez yo tampoco, con el tema de migración y los haitianos. Entonces, lamentablemente, la sociedad en el momento, no hay un sector desde lo verde, oficialismo, PRD, PRM, que te englobe todos esos temas y diga, nos vamos por aquí, para enjurumbar el país, por el sendero que queremos. Si no coincido con la iglesia, con la política pro haitiana, pero la acabo con la política pro aborto. Entonces, de pronto, todas esas situaciones, tenemos que respetarlas, aceptar el criterio de cada quien, para poder convivir en democracia. Doctor. Es difícil explicar el paso. Sí, doctor. No sé cómo quedó, pero para mí fue difícil el paso. Cualquier cosa que yo diga, para el que no esté de acuerdo, yo no voy a llenar sus expectativas. Simplemente le pido que respete mi decisión, que fue política. Doctor. Y quien quita que en un futuro esté allá, y otra vez abrazado. Porque lleva un candidato y pata con este sector, y ya no pasó nada. Sí. Doctor, usted es una persona muy querida. Pero una de las cosas que yo más admiro de usted es ese discurso combativo, ese discurso frontal. ¿Defenderá usted a sí mismo al PLD? Bueno, el país tiene muchísimos puntos vulnerables, que el ser tuyo, ¿cómo se diría? Lo que va y nace contigo, tú no lo puedes quitar. Por ejemplo, el país, Trump amenazó ayer, no sé si ya lo hizo expectivo, con romper el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, sacó a Dominicana afuera por haber negociado con China, y él no puede venirlo a imponer a nosotros con quién firmamos y con nos firmamos. Ese es un tema nacional que nos une a nosotros. Hay un tema nacional que es el tema de la migración. Pero lo va a defender a usted. En ese sentido, si está en contra de esos principios que enabordan el nacionalismo o tu ser, pues tú lo puedes enfrentar porque no somos siameses. Yo no tengo glóbulos rojos morados, son rojos dominicanos. Su discurso se va a poder prestar para defender la impunidad, la corrupción, la falta de medicina en los hospitales, la falta de alimentos de la población, la falta de oportunidades para los jóvenes, ese discurso que usted tiene frontal. Claro, seguiría así mismo. La cosa hay que decirla. Como el hospital San Vicente de Paul, ahora mismo nos lavamos la mano con una agua acumulada en un tanquecito y cuando tú metes la mano a buscar, voy a hacer el cambio de cocorote, lo contamina y tú no tienes agua para lavarte la mano. Y los principales problemas del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud en el momento son la muerte materna y perineonatal. O sea, que eso sigue, eso está ahí. Doctor, ¿y cuál fue esa gota que derramó el vaso dentro del Partido Revolucionario Moderno que le mandó de una vez al PRD? ¿Cuál fue la gota? Bueno, esta comunicadora... Son muchas decisiones que has dicho. Son muchas decisiones. Quizás si yo no hubiese aspirado, tal vez no me hubiese ido, porque yo hacía una política como la hacen muchas personas que están en su casa, periodistas, maestras, salones de belleza, movimientos populares, ese que se gana la vida a diario, que ve la cosa con pasión, que la ve con un sentimiento. Yo estaba a ese nivel, y Francis lo sabe. O sea, yo no estaba emergiendo como una figura que podía ocupar un cargo muy importante. Entonces, lo que tú ves en los gremios, lo que ves en la cooperativa, lo que ves en el PLD, lo que ves en el PRD, lo vi en el PRM, duré dos años, traté de mejorar cosas, lo quería moderno, como dice el nombre, y como vi que había demasiados puntos de similitud con el otro, y en el otro tenía un porciento algo alto de gente muy allegada a mí, con lo que yo hago vida social y en diferentes ámbitos de la sociedad, me sentí más magnetismo en volver allá, porque donde tú no haces la cosa con pasión, es mejor que la dejes, porque ya me estaba como cansando y agotando, y no veía, y muere el amor, dijo José Jurado, por el momento. La amistad influenció entonces, le arrastró la amistad que tiene con Luis Ernesto. El haber aspirado y ver lo mismo que había allá. Ya. Ya. Vamos a permitir que la doña nos traiga un cafecito para... Doña Felicia. Doña Felicia, perdón. En la parte del programa, se estila que en el café caliente tomemos un cafecito, y eso entona para seguir la entrevista. Muchas gracias. Doctor, el país, en estos momentos, inicia un año con grandes expectativas, y ya he visto, y me complace escucharle, que usted toca puntos en los cuales tenemos, compartimos igual ideal respecto a la nacionalidad y sobre todo a la protección de la soberanía. Lo ha dejado claro, y que serán sus... y dentro de ellos, otros que usted enárboló ahí. Pero tendrá la dura prueba los partidos, y en este caso el propio partido de gobierno al cual está aliado el PRD. Primero en la espera de una conversación o una opinión del presidente que ha gobernado, digo yo, seis años en silencio, y le ha sido fácil. Pero está el tema constitucional que limita, no a Danilo, a cualquier presidente, porque no se hizo para uno ni para otro. Leónel no pudo pasarlo porque no se atrevió a hacer reforma en el 12. Entonces, ¿cómo la reflexión que ha sido promovida por miembros del PRD, como Víctor Gómez Casanova, aunque Miguel se ha manejado muy bien en esa parte, ¿cómo usted entonces llega a este partido que va a estar dentro de un proceso reeleccionista? ¿Cómo usted visualiza la reelección en el país? Lo primero es que yo no soy dado a reelección, pero si estoy en una organización, tengo que ser obediente a las directrices que esa institución mande, yo pudiera tomar turno a favor y en contra, pero al final tengo que ir a un partido a cargar con sus virtudes y sus defectos. Pero mientras tanto, Danilo Medina dice que en marzo que va a hablar y falta mes y medio. Vamos a aguantar un poquito, Francia. Doctor, ¿cuántos más se van del PRD para el PRD? Ayer Hummer ha inventado un paquete a nivel nacional, pero se dice que son muchos más. ¿Conoces de algunos de acá de San Francisco de Macorís que han decidido también su... Tú sabes que se dicen cosas y se escuchan nombres, pero yo no tengo pruebas, o sea, para expresarlo aquí y tampoco no es que es antiético, sino poco táctico de estrategia de circular no se va y tal vez se arrepintió anoche. O hay otro que definitivamente no pensaba irse y anoche decidió irse. O alguno que le haya dicho que por usted también van a... que se van a ir detrás de usted. Creo que sí. Sí. Le han dicho. Bueno, yo tengo gente, la gente lo sabe, la familia mía ya... Yo no lo tuve que llamar, yo lo dejé fluir solo porque al final de la jornada yo tengo el lujo de decir que tengo muchos amigos, que uno cree, porque Antonio Herrido dice que por la espalda te clavan un puñal, pero creo que socialmente me manejo bien, por lo que al final de la jornada siempre tu familia es la que va a estar contigo y eso para mí es sagrado. No llamé el primero. No llamé... Lo dejé fluir. Doctor. Y ya están... No todos, porque somos demasiado, hay uno que no, que tiene su posición. Sí, doctor. Pero si de tantos que somos hay uno que no, pues cuando tú te lazas una campana de gol y un pastel, ya eso es los datos estadísticos, lo que importa. Doctor. Y están todos de este lado. Doctor, y uno que no se vaya no quiere decir que no sea amigo. Pues claro. ¿Y cómo yo voy a dejar ese amigo de Pulvio? Claro. Mire, doctor, el PRM ha juramentado mucha gente en los... Por ejemplo, al final de año juramentó un diputado de Alto Mayor que se perfila para ser senador, también en Santo Domingo Este, al alcalde Francisco, y en Asua, en Baní, prácticamente con toda la estructura. Y eso se ve como algo un poquito normal dentro de los procesos. Pero cuando se van hacia el PRD, dicen, se van al PLD, porque el PRD es una bisagra del PLD. ¿Se siente usted así, que se va al PLD? No, yo volví al jacho. Y creo que el último cartucho que tiro. O sea, yo siempre fui del jacho y ese jacho siempre estuvo ahí. Parece que esa llama nunca se apagó. Parece ser que Guido Gómez Mazara, ahí sentado donde usted está, estuvo con nosotros el año pasado y dijo lo mismo. Bueno, parecido. Va por la misma línea. El PRM, inclusive fue más fuerte, son unos PRDistas disgustados. O sea, que le abrirán la puerta al PRD para recibirle en cualquier momento. ¿Usted lo entiende así? Es que eso va a haber gente que van a ir de un partido y van a ir a otro, porque a nosotros al final de la jornada nos unen dos cosas, ser hijo de Dios y ser dominicano. Bueno, entonces, descubierto por Colón, ligado con africanos, y hay un sincretismo aquí de raza unida, y asimismo hay un libre pensamiento que hasta por género, la herencia, influye en todo. Entonces, en todos los partidos va a haber gente buena, va a haber gente mala, y al final de cuentas, cuando viene a ver, este remolino va y nos vamos a reencontrar todos otra vez. La dominicanidad y el patriotismo, al final de la jornada, va a tener que unirnos a todos. Debe unirnos. Doctor, me mandan aquí a decir, ¿por qué usted no eligió la Fuerza Nacional Progresista, la Alianza País, el PHD y otros partidos? El E-MNU, el E-MNU, el E-MNU, el E-MNU, el E-MNU, ¿qué dice? El E-MNU, el E-MNU, el E-MNU, que yo dije al principio de la entrevista, antes de hacer la primera pregunta, que cualquier partido le gustaría tener, yo no me pondría bravo que en la Fuerza recibiera a un Ángel Almanza, por algo que dije. ¿Y la camisa azul, Francis? Me gustó como vino. Sí, sí, sí. Sí. Doctor, pero esa es una pregunta que queda en el aire. Fue coincidencia. Sí, sí. Un color claro, llevo un oscuro. Y el pañuelo excelente. Tiene que haber una compensación. Sí. Pero Francis busca de malicioso. La chaqueta blanco hueso. ¿Qué destaca es la chaqueta? La chaqueta blanco hueso y fuerte. Pero esa pregunta es interesante y muy atrevida. Que, ajá, disgustado en su partido y no eligió los partidos que están en emergencia, que puede tener un espacio mayor y una oportunidad de dirección y todo eso. Cuando yo vine a San Francisco como pediatra, mi esposa es pediatra, perinatóloga también, me dijo una persona muy apreciada por mí, ¿y por qué no te casaste con una que no fuera pediatra? Ajá. Porque mandaron pacientes. Saludadigna. Iban a ir al mismo sendero. Y yo le dije, pues, no fue lo que yo quise elegir, por la que me tocó, porque si hubiese sido así, yo voy y busco la hija de un esposo petrolero. Sí. Fue la con la que hubo química y al final de la jornada la vida me demostró que los éxitos que yo tuve en un porciento muy alto fue porque ella es pediatra. Yo estuve en Santo Domingo ayer y ella estuvo en los dos consultorios. Yo voy a salir fuera del país y ella está en los dos consultorios. Yo soy profesor de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque mi esposa es pediatra, porque la UAS dicen que paga bien, porque las otras pagan muy malo, muy malo, muy malo. Y como todas las privadas pagan muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Quedan las instituciones que pagan más malo, más malo, más malo en el país. Como la UAS paga más o menos bien, pues dicen que pagan muy bien. Si mi esposa no hubiese sido pediatra, con el trabajo que yo tengo yo no hubiese podido dar clase en la UAS. O sea que al final de la jornada, por donde esa persona me orientó no iba, yo salí ganador. O sea, y en esta decisión yo pude haber elegido, pero había un pastel para elegir, ahora porque ellos no vienen para acá. Y te dije al principio que democracia es tú respetar la libre decisión de cada quien, saber convivir con eso, tolerarlo y asimilarlo. ¿Cómo se sintió en ese acto tan voluminoso y donde usted habló ayer? Yo como... ¿Se sintió bien acogido? Mis primeros hermanos que se fueron a Estados Unidos, Tata la primera, se fue con visa en el 78. Y volvió pronto. Pues yo pensé que esos tres meses o seis meses que duró para volver fueron años. Y la alegría que hubo en el campo, en mi casa, cuando volvió Tata y llegó, que yo vi. Eso mismo sentí yo ahí, cuando vi que prácticamente el 100% de la gente, yo la conocía. A mitad de amigo, abrazado, un fervor así. ¿Volvió a su casa entonces? Volvió a mi casa. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, ya hay que celebrar. Por eso viste el fervor. Muchas gracias, doctor Ángel Almanza, por haber estado con nosotros. Éxito, Ángel. Todos los detalles. Las decisiones, por la decisión que tuvo que tomar de salir del Partido Revolucionario Moderno y volver a su PRD. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en La Mañana. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.